Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estoy ajustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito, suavecito Hasta provocar tus gritos Man, he's been around, he's been everywhere And I don't think I'm down with the love that comes in the pit All I ever wanted was never be true But that isn't you, and that isn't you All I ever needed was never be true But that isn't you But that isn't you, and that isn't you He wants me back, he's lost Must've had his kiss and a tell-overdoze Wants to be better, grow up and settle down Maybe he forgot it is a small town You sleep around what goes around You sleep around and you get a car Man, he's been around, he's been everywhere And I don't think I'm down with the love that comes in the pit All I ever wanted was never be true But that isn't you, and that isn't you All I ever needed was never be true My light is in you 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 I'm not okay with it I'm white, I'm not fine with it I'm not even over it I'm not fine with anything shit Don't trust my own shadow Penalty inside the door Yeah, don't trust my own shadow All I ever wanted was never be true But that isn't you, and that isn't you All I ever needed was never be true My light is in you 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!